Este es el yo a raíz de la pandemia. Nosotros los dos, somos, bueno, mi novio y yo, Alejandro y yo, Verena, tenemos nuestros trabajos, ¿no? Y a raíz de la pandemia tuvimos que quedarnos en casa. Entonces, como nos gustó la idea de hacer bombones, largamos con eso, con hacer bombones, y comenzamos justamente hace un año con los huevos de Pascua. Bueno, se viene esta fecha tan particular que es Pascua y seguramente ustedes ya están en todos los preparativos. Contanos, Lorena, qué prepararon para esta fecha puntual, cuáles son las opciones. Mirá, nosotros siempre tratamos de como ir un pasito adelante. Entonces, cuando ya llega la fiesta a festejar, ya tenemos como ya todo armado y todas las opciones disponibles de bastante tiempo antes. Entonces, nosotros, por ejemplo, este año innovamos en lo que son huevos de diseño. Bueno, son representaciones del arquitecto Gaudi que hicimos huevos que están preciosos, son de 22 centímetros de alto, le pusimos color, jugamos con los diferentes sabores del chocolate. Y, bueno, tratamos de tener un packaging que asombre, ¿no? Que guste directamente, viste que todo entra por los ojos. Así que, bueno, hacemos mucho hincapié en eso, en las terminaciones, en darle color, en tramas. Este año se usó mucho lo que es todo el huevo tramado. Entonces, tenemos una línea de huevos con tramas, puro chocolate, no tienen ningún tipo de decoración. Esa es una de las líneas que trabajamos y que es de tendencia este año. Después, bueno, está el clásico huevo con el azúcar. Tenemos hermosos motivos de personajes, desde princesas, unicornios, dinosaurios, y después toda la línea clásica del patito y del conejito. Y agregamos, como la línea más sofisticada, todos los frutos secos. Entonces, tenemos huevos que salen en cajas de dos sabores. Usamos el chocolate con leche y el blanco, que es lo que más gusta. Y, bueno, están todos decorados con frutos secos. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Y después hago un buen idea de artesanar. Son todos bombones rellenos, con un montón de distintos sabores. Y salen siempre, el bombón sale siempre. Así que siempre tenemos, porque somos una bombonería y golosinería. Claro. Lorena, ¿y ustedes ya tenían, digamos, alguna capacitación, alguna idea en relación al manejo del chocolate para poder llevar adelante este emprendimiento? Mirá, yo particularmente, particularmente hace muchos años hice un curso de chocolatería porque me encantaba. Tuve la posibilidad de que, bueno, tengo gente conocida que está en el ambiente. Y, bueno, tuve esa posibilidad. Aprendí un montón de cosas, porque aprendí un montón de cosas en una sola capacitación. Y eso te lleva a descubrir cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es trabajar con chocolate? ¿Y qué no es chocolate? La diferencia uno, la gente cuando lo lleva a la boca, el que se pega en el paladar y el que se suele fino, más rico. Eso es lo principal, la principal diferencia que tiene que tener la gente a la hora de consumir un chocolate. Y, bueno, y después fuimos capacitando, aprendiendo cosas nuevas. Y es como nuestra meta, siempre queremos aprender. Y como tratamos de innovar bastante, trabajamos con, como le damos color a las piezas, estamos siempre trabajando con lo último, con lo nuevo que sale, lo que se va a venir. Te digo, siempre un paso adelante y tratando de brindarle a la gente variedad y cosas nuevas. Y, por ejemplo, hablando de cosas nuevas, como somos golosinería, tenemos todo lo que es la golosina candy. Y este año salió mucho una picada que nosotros hacemos con variedad de gomitas, chicles y confitos. Nosotros le llamamos la picada candy y, bueno, en Pascua tenemos bandifas temáticas con formas de huevo, de conejo y más. Claro, porque no a todo el mundo por ahí le gusta el chocolate, ¿no? Por ahí prefiero otras opciones. Claro, totalmente. Hay un montón de gente que viene por la golosina, la gomita y entonces, por ejemplo, se nos ocurrió esto, porque no, hay un montón de gente que el chocolate no lo consume. Claro. Yo pensaba, ¿no? Habrá alguien que no le guste el chocolate, que es el ingrediente fundamental para ahora, ¿no? Para esta época, para la Pascua, después se viene el invierno y, bueno, ya se nos hace agua la boca, ¿no? Con todo lo que contaste también. Sí, hay poquitas, pero hay personas. Y, bueno, y después, por ejemplo, ahora que viene la temporada fuerte en nuestro rubro, nosotros vamos a incorporar variedad en chocolates, lo que son importados, con un alto grado de porcentaje de cacao, que es exquisito, está como la gente que le gusta el buen vino, está la persona que le gusta el buen café, y está la persona que paga por el buen chocolate. Entonces vamos a tener las opciones para los diferentes paladares y, bueno, además, bueno, no me acuerdo, tengo tantas cosas para decir, no me acuerdo qué te iba a decir al principio. No, y pensaba en esto también, Lorena, la relación precio-calidad y si nosotros podemos, digamos, tener un buen chocolate en esta zona, en nuestro país, ustedes es de buena calidad, ¿de dónde lo consiguen? Mirá, nosotros tratamos siempre, arrancamos con esto, de trabajar con chocolate real. El chocolate real no te puedo dar marca, pero te puedo decir que está la diferencia de lo que te expliqué al principio. El chocolate real es el que tiene porcentaje de cacao y lo que no es chocolate que es baño es lo que lo disuelven con aceite y grasa y no es lo mismo. Entonces, el chocolate real es que con el que nosotros trabajamos y hay mucha diversidad en marcas y diferentes lugares, ¿no? Pero eso es lo que te puedo decir. Y como vos decías hace un ratito, el buen catador de chocolate lo siente en el paladar. Sí, totalmente, se da cuenta. Bueno, y esa es la relación que vos decís tres o calidad. Nosotros nos jugamos a trabajar con calidad porque queremos diferenciarnos. Yo sé que hay un montón de gente que hace, digamos, chocolates, que hace repostería, que hace cosas porque le gusta y lo hace en su casa. Pero bueno, nosotros queríamos brindar algo diferente. Estamos trabajando siempre y vamos a tratar de mejorar y de traer la diversidad de chocolates que podamos conseguir porque también estamos en una zona donde no es fácil trabajarlo y tampoco llegan todos. Es muy costoso traer chocolates importados a esta zona. Seguro. Pero bueno, lo vamos a tratar de hacer. Y recordé lo que te quiero decir antes. También está el chocolate sin azúcar porque hay muchas personas que son diabéticos y más y ya nos han pedido y bueno, nosotros prometimos que este invierno vamos a tener chocolate selecto para ese grupo de personas porque hoy también tienen ganas de comer el chocolate. Claro, obviamente. Bien, bien, para todos los gustos. Entonces, Lorena, contanos un poco cómo te puede encontrar la gente de San Carlos, si por ahí en las redes pueden ver tus productos, dónde se pueden contactar en el caso que, bueno, quieran un rico chocolate, una rica figura para esta Pascua. Y mira, nosotros estamos en San Jerónimo Norte situado en Rivadavia 12 y 2 y tenemos en las páginas, en las redes sociales sale nuestra dirección, sale nuestro teléfono, tranquilamente podemos hacerle llegar, tenemos en San Carlos una persona que está ahora vendiendo nuestros productos, hacemos también, por ejemplo, regalería para, digamos, al por mayor si necesitan esta cantidad de personas, de unidades, tenemos para ofrecerle todas esas cosas y, digamos, podemos tratar el lío, eso se habla, estamos cerquita y, bueno, tenemos gente que habitualmente va al bien y lo podemos arreglar.